Gracias a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer esta invitación a la Universidad Huerta de Cataluña y al Centro de Estudios Jurídicos. En primer lugar, mi presentación se va a centrar en lo que se llama la violencia filioparental o también en el contexto judicial la violencia ascendente. Lo que yo voy a presentar en esta presentación no va a ser un estudio concreto, sino voy a tratar de hacer un resumen de los resultados encontrados a lo largo, sobre todo, de estos últimos diez años de diferentes estudios, tanto los estudios realizados por mi grupo como otros estudios. En general, en estas presentaciones me gusta mostrar evidencias de lo que digo, pero en veinte minutos es difícil mostrar evidencias. Entonces, básicamente presentaré conclusiones con citas de los trabajos más importantes y en algún momento concreto veréis que hay muchas tablas, pero pasaré de ellas para ceñirme al tiempo, ya que soy la última en presentar, pues quiero que todo el mundo pueda salir de aquí a tiempo. En primer lugar, creo que es importante realizar la definición de lo que se entiende por violencia filioparental. Hay un consenso, pero bueno, de alguna manera delimitar el fenómeno y hay unas características concretas, pero creo que esta definición todavía le falta mucho. Habría que pulir y es una manera de decir que en el fondo podría haber diferentes tipos de violencia filioparental que a nivel teórico no se ha avanzado mucho y aparte de que tampoco hay modelos explicativos específicos de la violencia filioparental y, como veremos más adelante, tampoco hay instrumentos de evaluación para medir este tipo de violencia. En primer lugar, decir que hay un acuerdo generalizado en que se trata de un subtipo de violencia familiar y, por supuesto, pues son actos de abuso de los hijos e hijas adolescentes y también de adultos jóvenes. Por ejemplo, aquí excluiríamos a los niños. Los niños pequeños también pueden agrair a los padres, pero las consecuencias que tienen en los padres son diferentes. Puede ser grave, pero no estamos hablando de esos casos. También adultos jóvenes, porque a partir de los 18 años en nuestra sociedad los adultos no son independientes económicamente y dependen de sus padres. Las consecuencias que puede tener tanto para los padres como para los hijos son importantes. Y no solamente sus progenitores, padres biológicos, también pueden ser padres adoptivos o personas que ocupan su lugar. Hay diferentes, bueno, todo tipo de violencia, no solamente la física, psicológica y financiera, pero también aquí los teóricos, pues a veces hacemos distinciones entre violencia psicológica y emocional, pensando o por lo menos definiendo la violencia emocional como aquel tipo de violencia que pretende controlar. Bueno, cuando hay una premeditación, una manipulación, en cambio la violencia psicológica sería una amenaza verbal directa. Entonces, cuando hay chantaje podríamos llamar violencia emocional. Todo ello con un objetivo, con el objetivo de controlar y dominar a los padres. Y eso si se realiza de manera, no de manera esporádica, cuando se realiza de manera reiterada. Claro, si esta es la definición, luego en los estudios no comprobamos si es de manera reiterada o no, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay diferentes, como veremos, diferentes niveles de gravedad, que es importante. En cuanto a las características, la reiteración, la consciencia también. Los menores tienen que ser conscientes de que hacen daño. Si no es de manera consciente, pues lógicamente no estaríamos en el mismo caso, ¿no?, la intencionalidad. Y luego normalmente se excluyen cuando los hijos tienen alguna psicopatología grave y también cuando la drogodependencia es el problema principal. Porque, como veremos más adelante, el consumo de drogas va acompañado, acompaña a la violencia filoparental, igual que también aparece relacionada con otro tipo de delitos. Pero en este caso, cuando hay una drogodependencia y es el problema principal, pues también se excluiría. Para ponernos un poco en situación de las conductas violentas, sabemos que son conductas antisociales, inadecuadas. Pero desde cero violencia hasta llegar a ser un delito, pues sería como un continuo. Entonces, algunas conductas se podrían considerar normales dentro de la adolescencia, como comportamientos rebeldes o desafiantes. Pero, claro, ¿hasta qué punto? Todavía no tenemos un instrumento de evaluación que nos diga hasta qué punto es normal y hasta qué punto no es normal o están en riesgo de que sea ya un problema grave de violencia filoparental, ¿no? Entonces, en el caso de los delitos se supone que los hijos al final pueden llegar a dominar y controlar a los padres. Luego, la gravedad. La gravedad, y yo creo que en los delitos, en las denuncias, ¿qué tipo de violencia es la que aparece fundamentalmente? La violencia física, básicamente. Aunque también sabemos que la violencia física no es independiente de la psicológica, porque las dos van juntas. Primero aparece la psicológica o la emocional y luego la física. Y yo creo que en la gravedad también está la frecuencia, porque, por ejemplo, en las escalas tácticas de conflictos de Strauss, en cuanto a la violencia psicológica, se incluye que los hijos pongan mala cara a los padres o no respondan. Esas son conductas que son aceptables o pueden ocurrir de vez en cuando, pero si eso ocurriese diariamente, ¿qué significaría que los hijos no contesten a los padres o pongan mala cara? Pues que los padres están desautorizados y que hay una mala relación, que no hay comunicación. Entonces, la gravedad también tiene que ver con la frecuencia y el tipo de conducta de la que estamos hablando. Bien, en cuanto a la prevalencia, simplemente decir, porque aparecen diferentes tipos de tasas o diferentes resultados, parecen resultados contradictores, pero en el fondo no lo son. Entonces, en dos estudios realizados en el País Vasco, en el mismo contexto, y entre menores, entre 12, 17, 18 años, un estudio realizado por Galvete, es de los últimos estudios, cuando se trata de violencia física, al menos una vez al año, el porcentaje sube casi a un 14%, pero es al menos una vez al año. O sea, y en otro estudio muy similar realizado por nuestro grupo, utilizando las escalas tácticas para conflictos de Strauss, la escala completa, excepto la de violencia física muy grave, donde era la utilización de ARBA, si realmente no era adecuado administrar esos ítems a escolares. Entonces, quitando eso, tenemos aquí las frecuencias de la violencia física. Cuando se incluyen los dos tipos de violencia, tanto leve como grave, un 12%. Alguna vez, en alguna ocasión a lo largo de su vida, entonces, el 12% frente a 13,7, pues realmente es muy parecido. Si tenemos en cuenta la violencia física grave alguna vez, entre un 5 y un 6%. Realmente, al final, pues, podríamos hablar de, quiero decir, un 5 o 6%, un 4% del porcentaje de Galvete, a medida que bajamos la frecuencia, también bajaría el porcentaje. Al final, hay que comparar los estudios, pues, con unos criterios parecidos, porque si no, no tendría sentido. Si alguna vez ha habido conductas de violencia psicológica, pues, entre un 70 y un 80% de los casos. Claro, depende de qué se les pregunta, qué tipo de conductas se recogen, pues ese porcentaje, pues, es muy elevado. Luego, a nivel internacional, se habla de tasas entre un 10 y un 20%. Bien, ¿esto de qué depende? Depende del país. Al decir país, estamos hablando del nivel cultural. No, no del nivel cultural, ha sido del contexto cultural, porque, claro, el nivel de la violencia, el problema o el fenómeno de la violencia interpersonal es algo muy complejo, porque depende en qué contexto se den, cosa que los instrumentos que tenemos actualmente no nos dicen en qué contexto se dan, sino simplemente si medimos la violencia física psicológica de hijos hacia padres, no sabemos en qué contexto ha ocurrido. Y, realmente, creo que la definición que tenemos actualmente y los instrumentos de medida no recogen aquellos casos en los que esa violencia puede ser defensiva, por ejemplo, o es reactiva, es que el menor está en una situación de tensión o está frustrado y, entonces, arremete contra los padres. O no hace falta que esa violencia sea defensiva, que los padres maltratan a sus hijos. También puede ser en una discusión o la manera de relacionarse en la familia es de una manera… hay conflictividad y puede ser también violencia recíproca entre padres e hijos. Todo eso no se recoge normalmente. Se habla de violencia filoparental en general. Y luego también me parece que es muy importante tener en cuenta el tipo de violencia en cuanto a la gravedad, porque normalmente la más grave se considera la física y no está mal considerarlo así. Y luego quién es el informante, porque si el informante son los hijos o son los padres. En un estudio realizado en cuanto a la población general, pues resulta que los padres minimizaban el problema, o sea, los valores, las puntuaciones de los padres sean mucho menores que las de los hijos. Quizá en el contexto judicial puede ser al contrario, que sean los hijos los que minimicen el problema. Entonces, son cuestiones a tener en cuanto. En cuanto a los modelos teóricos existentes, no específicos de la violencia filoparental, aquí cito cuatro, el del aprendizaje social, pues que los niños aprenden por observación, pero aprenden de los modelos de la violencia interpersonal que pueda haber entre los padres o si ellos han sufrido también violencia no solo física, puede ser violencia psicológica, de amenazas, de gritos, de malos tratos, aunque sea leve, también puede ser contraproducente, porque aprenden que la manera de resolver los conflictos puede ser esa. Y en la adolescencia los hijos pueden utilizar esas tácticas. También podemos utilizar el modelo de procesamiento de la información social cuando la situación de interacción social es ambigua y si el menor atribuye, realiza atribuciones hostiles, pues eso genera conductas agresivas en el menor. Piensa que tiene como, sí, atribuye ideas ideas que a lo mejor no son correctas, pero que la otra persona ha realizado eso para que está en su contra, pues puede utilizar también la agresividad, pero siempre esperando resultados positivos. Y luego está el modelo de coerción de Patterson, que se refiere concretamente a la interacción entre padres e hijos. Y aquí tenemos un esquema de un artículo de Aroca. Y esto podía explicar porque independientemente de que los padres, los hijos aprendan de los padres, independientemente de que los hijos tengan algún trastorno psicológico, al final hay una relación. Igual que en las parejas, hay una relación interpersonal, aquí hay una relación entre padres e hijos. Y en cualquier tratamiento que pueda haber, en cualquier programa, habrá que tener en cuenta que el sistema relacional, qué tipo de relación hay, ¿no? Bien, entonces, este modelo de coerción indica que en la primera fase, normalmente cuando los niños son pequeños, los padres tienen una actitud conciliadora, suave. Y el hijo se da cuenta de ello, sabe que tiene el dominio y el control sobre los padres. Los hijos empiezan a crecer y el hijo realiza exigencias desmedidas. Y entonces los padres se dan cuenta de que no es tolerable, entonces tiene una actitud más fuerte, más severa. Y claro, los hijos no lo aceptan porque creen que, bueno, que ellos creen que ellos tienen que dominar. Por lo tanto, ya en la cuarta fase, el hijo emprende la revancha con violencia más grave y los padres se sienten en esa situación impotentes y tienen arrebatos coercitivos. Y sobre todo, después de la quinta fase, pues algunos padres pueden optar por una actitud conciliadora, suave, etcétera, de tal manera que ya se sentirán atemorizados por sus hijos o pueden recurrir a, no sé, a un estilo de disciplina más coercitivo, donde al final lo que generan sería un ambiente hostil, un clima familiar negativo. Que cualquiera de las dos soluciones, pues no sería la adecuada. Y por último tenemos el modelo, como modelo teórico, quiero decir, el modelo ecológico sistémico, que es bien conocido, donde engloba un montón de variables, pero básicamente aquí aparecen tres sistemas. Del sistema más general al más particular serían, pues en primer lugar estarían lo que es la comunidad, los valores culturales y finalmente estarían las características del menor, las características personales, sociodemográficas y psicológicas del menor. Y en medio estarían lo que es la escuela, las relaciones entre iguales y las dinámicas familiares. Bien, entonces, ahora me voy a centrar un poco en el perfil, no en el sociodemográfico, porque al fin y al cabo las características psicológicas podían explicar más o mejor y hay menos estudios sobre ello. Y finalmente hablaré un poco de las características familiares, que creo que hay más estudios, hay más resultados, pero me centraré en aquellos que pueden ser más polémicos. Bien, en cuanto al perfil sociodemográfico de los menores y de quiénes son las víctimas, pues se ha escrito mucho sobre los resultados contradictorios y realmente al final los resultados no son para nada contradictorios si se tienen en cuenta en qué contexto se han realizado esos estudios. Es decir, si cogemos estudios del contexto judicial o clínico y ya sabemos que la violencia filioparental es grave en cualquier caso, no sabemos de qué tipo, pero es grave, en ese caso el agresor que aparece con mayor frecuencia es el hijo varón. Los porcentajes pueden estar entre 8, 20 y 60, 40, pero el hijo aparece más con mayor frecuencia. Se dice que el porcentaje de las hijas agresoras va aumentando, pero el hijo aparece con más frecuencia. ¿Y sobre quién es la víctima? Pues la madre. La madre es la principal víctima, aunque el padre también aparece implicado. En un estudio realizado en el País Vasco, el primer estudio, en el 95% de los casos la madre estaba implicada, no exclusivamente la madre, el 62%, pero el padre solamente en un 30%. Pero ¿qué pasa si cogemos estudios realizados en la población general? Cuando sabemos que la violencia filioparental es leve y esporádica, que no ocurre todos los días, por lo menos no la violencia física grave. En ese caso, ¿qué pasa? Pues que no hay diferencia entre chicos y chicas, que es algo parecido a lo que ocurre con la violencia de pareja. Lo mismo, ¿quién es la víctima? Aparece al mismo nivel el padre y la madre. Dependiendo de los estudios puede haber diferencias significativas, porque la muestra es muy grande, pero realmente la diferencia en las medias es muy pequeña, de tal manera que se puede decir tranquilamente que no hay diferencias entre chicos y chicas cuando la violencia filioparental es leve. Sin embargo, la diferencia más importante y en la que hay consenso es sobre la violencia psicológica, que la ejercen más las chicas que los chicos en este caso, y eso también es en general sobre la violencia interpersonal, que las mujeres la ejercemos en mayor medida que los hombres. Y ya entro ya al tema, pues ya yo creo que más interesante sobre el tema del perfil psicológico de los agresores. No significa que sea el factor más importante, porque realmente al final los factores familiares yo creo que explican mucho más la violencia filioparental. Bien, en cuanto a las características psicológicas que aparecen de forma diferencial entre los menores infractores denunciados por violencia filioparental y otros menores infractores que no tienen denuncias por violencia filioparental o incluso no infractores, aparecen estas características. Una baja empatía, elevada impulsividad, baja autoestima y locus de control externo. Es decir, que en mayor medida que otros infractores. También hay que decir que, y ya hay actualmente más de un estudio en relación, realizando una distinción concreta entre los infractores, entre los que tienen exclusivamente denuncias por violencia filioparental y los que tienen denuncias por otros delitos. Es decir, podríamos llamar el grupo mixto, violencia filioparental y delitos por robos, hurto, etcétera, y violencia filioparental o solamente delitos comunes. Entonces, claro, entre estos tres grupos, los dos grupos de violencia filioparental respecto al grupo de otros infractores, pues el peor perfil sería el grupo mixto, aquellos menores que tienen denuncias por violencia filioparental y por otros delitos. Porque en el estudio realizado por nosotros se veía y también hay consenso actualmente en otros estudios se ha observado que estos menores tienen ya tradición de haber acudido a los servicios sociales, en la familia hay más problemas, etcétera, etcétera. Existe ese perfil. Bien, siguiendo con el tema de los problemas de adaptación escolar, incluso respecto a otros menores infractores aparece mayor indisciplina escolar, baja motivación y, claro, como consecuencia de la baja motivación, pues el menor rendimiento académico. El consumo y abuso de tóxicos aparece siempre, aunque no sea el problema principal. Los autores opinan en general, se escribe por lo menos, en que no es la causa principal, sino que la problemática que pueda haber de trastorno psicológico o de problemática familiar hace que estos menores consuman drogas. El tema de las conductas antisociales y delectivas también aparece. En los primeros estudios o los primeros comentarios sobre el tema de la violencia filioparental se decía que no, que el problema lo tenían exclusivamente en casa y que realmente estos menores tenían buen expediente académico, no tenían ningún otro problema. Normalmente, bueno, esto no es así, porque en un estudio realizado también, en más de un estudio se ha comprobado, incluso con instrumentos de valoración, como puede ser la escala AD de seis dedos, pues se veía perfectamente que los menores por violencia filioparental, pues presentaban más conductas antisociales y delectivas fuera del ámbito escolar. En cuanto al perfil clínico de los agresores, aparte de los síntomas externalizantes, también aparece sintomatología depresiva y a mí realmente este tema me pareció como raro al principio y no me lo podía creer, pero diferentes investigaciones apuntan en esta línea. En algún estudio también apunta que estos menores presentan dificultad para expresar emociones. Entre la lista de trastornos psicológicos que más frecuentemente aparecen, la tenéis aquí, que serían los trastornos del estado de ánimo y o de ansiedad, por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno disruptivo del aprendizaje, negativista desafiante, disocial, explosivo intermitente. Serían los trastornos que con más frecuencia aparecen. No quiero daros datos, pero sí este que me parecía importante para que veáis un poco de qué porcentajes estamos hablando. En el primer estudio evaluamos muchas variables, pero en el contexto escolar evaluamos, nosotros no evaluamos, era en la información que aparecía en los expedientes judiciales y que era la valoración del equipo psicosocial judicial. Entonces, se evaluó de aquella manera, posteriormente se han corroborado estos resultados. Problemas de adaptación, dificultades de aprendizaje, conductas disruptivas en el aula y absentismo escolar. Si veis la parte verde, esos porcentajes del grupo mixto y del grupo de exclusivamente violencia filoparental son muchos más elevados, esos porcentajes, en comparación con los que no ejercen violencia filoparental, que son un 11%, un 7%, un 41% y un 32%. El perfil se ve que es totalmente diferente. Bien, bueno, esta es otra investigación donde hay dos grupos de control y también, básicamente, las diferencias son importantes en cuanto a la inadaptación escolar. Sí, por eso, prefiero pasar al tema del perfil familiar y luego a las conclusiones. En cuanto al perfil familiar, yo indicaría dos temas importantes. Se habla mucho que se da en familias monoparentales, es cierto, pero, no sé, evaluando todos los resultados de diferentes estudios, yo creo que se puede decir claramente que la diferencia principal está entre la familia nuclear y otros tipos de familia, la monoparental y las reconstituidas. Es decir, cuando ha habido un proceso de separación, pues en ese caso, realmente aparecen más conductas de violencia filoparental. Es decir, que al final, las familias monoparentales solo con la madre, pues tampoco, porque hay más casos realmente. Entonces, también si la familia reconstituida la consideramos que es una familia nuclear, que no se trata de eso, que las diferencias básicamente aparecen, aparecen cuando diferenciando las familias nucleares, es decir, si se mantiene la estructura original o si ha habido un cambio de estructura. No la familia monoparental, solamente por ser monoparental, ¿no? Bien, y en cuanto al clima familiar negativo, esto aparece siempre y, lógicamente, esto tiene que ver con la violencia en la familia, aunque sea de una manera leve. Y desde el punto de vista de la percepción de los hijos, en los modelos estadísticos se ve claramente, se han investigado otras muchas variables, incluso en relación con las características psicológicas de los hijos, lo que más predice la violencia filoparental es el clima familiar negativo o la violencia que ejercen los padres entre ellos o los padres contra los hijos. Bueno, esto va en la misma línea. Esto sí, este tema me resulta interesante porque desde el año 2006, en todos los periódicos, en todas partes, aparece que, quiero decir, que los hijos actualmente agreden a sus padres realmente porque los padres ahora son más permisivos que antes. Y con los datos se observa que no es así. Y todavía algunos expertos siguen diciendo que siguen repitiéndolo. Entonces, los resultados son contradictorios, pero son contradictorios respecto a lo que se dice. Porque si entendemos por estilo permisivo, indulgente, poco control y mucho afecto, precisamente ese es el modelo a seguir. Vamos, según los resultados que tenemos nosotros y también algunos otros estudios, apuntan en esa dirección. Lo que marca la diferencia es la cohesión familiar, cómo el hijo se siente querido y cómo es la relación cercana en la familia. El control se relaciona con más violencia. Claro, si el estilo adecuado lo consideramos el democrático, mucho control y mucho afecto, pues los resultados contradicen. Como estilos parentales inadecuados, claramente, podríamos decir, el negligente y el autoritario. Y también los estilos inconsistentes entre padre y madre o la inconsistencia dentro del propio progenitor. Y luego, en un estudio realizado recientemente, que hay muy pocos estudios en donde se estudia solamente la disciplina familiar positiva o los diferentes estilos de disciplina familiar, aunque sean adecuadas, todo se relaciona con más violencia familiar. En el caso de la disciplina positiva, no se relacionaba con más violencia, pero es que no había relación. Entonces, al final, como conclusión se podría decir sobre este punto, que lo importante es qué clima, cuál es el clima familiar. Y que, además, que los hijos aprenden de lo que ven, básicamente. Bien, en cuanto a conclusiones, sí. Como he terminado con el tema de un poco del perfil de las familias, cuando hay violencia filioparental, yo creo que habría que poner un acento en la posible causalidad inversa. Porque pensamos que un clima negativo, un clima familiar negativo, o que haya violencia familiar, aunque no sea severa, pues eso hace que los hijos se comporten mal. Eso puede hacer que, en la adolescencia, los hijos aprendan y aprendan, aunque no se sienten mal, y también presenten ese tipo de comportamientos. Y, a veces, incluso puede ser de forma defensiva. Pero también puede ser que un hijo, a lo mejor, tenga problemas de comportamiento, sea un hijo difícil, y eso hace que empeore el clima familiar. Yo creo que es algo que habría que considerarlo. En los artículos, normalmente, no se ven conclusiones de ese tipo. Es verdad que en los estudios que realizamos no se puede aplicar la metodología experimental y solo podemos decir que hay asociación. No sabemos qué causa qué, no qué es antes. Entonces, como el tema de la violencia familiar aparece siempre hasta en familias normales, que es la mayor asociación, el mayor predictor frente a todo, pues yo creo que el tema de la causalidad inversa habría que tenerlo en cuenta. Y luego, todos los síntomas clínicos, psicológicos que aparecen, pues tienen que ver, de alguna manera, con la privación parental en los estudios antiguos y también con el estilo permisivo negligente. Es decir, negligente, que estamos hablando de poco control y poco afecto. Entonces, la falta de afecto, la negligencia emocional, yo creo que es un tema importante. Y sobre todo, a lo mejor, a los hijos les impacta mucho la separación de sus padres, mucho más de lo que nos imaginamos. Porque yo creo que, aunque los padres traten de hacer lo mejor posible, la solución no sería no separar si la cosa va mal, ¿no? Pero porque aparecen estos datos, yo creo que apuntan hacia eso, ¿no? El clima familiar, cómo se consigue un clima familiar positivo, ¿no? En cualquier caso, también, aunque no he podido mostrar los datos, los hijos que presentan denuncias o que tienen denuncias a su cargo por violencia filoparental, aparecían en nuestro estudio, por lo menos, que habían tenido tratamiento psicológico individual previo a la primera denuncia, en comparación a los otros menores infractores y la superior. Entonces, quiere decir que hay algún trastorno psicológico que necesitan apoyo. Quiero decir, un tratamiento psicológico individualizado. Y cuando los padres observen comportamientos, problemas de comportamiento de los hijos, de manera precoz, habría que tenerlo en cuenta. Y supongo que en los centros de reforma, pues, aparte de la educación en valores y todo eso, pues, quizá, algunos menores y también los padres, quizá, pues, yo creo que yo abogo por un tratamiento psicológico individualizado. Por supuesto, el tratamiento familiar, un programa para que esas relaciones rotas se recompongan, ¿no? Porque las consecuencias que tiene la violencia filoparental, tanto de los padres como de los hijos, a lo largo de la vida, pues, es importante, ¿no? Y ya, pues, unos apuntes a nivel de prevención, pues, a nivel individual, porque, a ver, las conductas violentas son inadecuadas, pero yo creo que habría que potenciar en general en la sociedad las conductas prosociales y también dentro de las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Y, sobre todo, la atención temprana ante problemas de comportamiento de los hijos, ¿no? Las estrategias relacionales, porque fomentar el vínculo, los vínculos emocionales entre padres e hijos. Al estudiar, los estudios… Sí, perdona, perdona. Sí, ya lo último que voy a decir es, en cuanto a los estilos parentales, lo que marcaba la diferencia respecto a otros estilos era el rechazo emocional de la madre. Era lo que más predecía la violencia filoparental, que tiene que ver con la negligencia emocional. Y, a nivel comunitario, pues, yo creo que hacen falta campañas de prevención, de prevención precoz, quizá en las escuelas, porque yo creo que todavía sigue siendo un tema tabú el tema de la violencia filoparental, porque cuando hemos ido a recoger datos y se les ha ofrecido charlas después de tener los resultados, etc., los centros normalmente no tienen interés, porque dicen que los centros educativos, quiero decir, dicen que en su centro no hay ningún problema de ese tipo. Bueno, y perdonad por… Gracias. Aplausos 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 Aplausos